¡Aaah! ¡No, no, no! Ahora sí acabo de hacerlo porque he podido hacer mi vida. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es mucho! El ramen más picante del mundo lo tengo aquí en mis manos. Hola, yo soy Oscar y el día de hoy voy a morir muy probablemente a manos de este ramen que tengo aquí, que ustedes pueden ver. Es el ramen más picante del mundo. Como están viendo en el título, se me ocurrió la brillante idea de hacer un reto. Un reto en algún videojuego. En esta ocasión tocó con Fortnite y lo que va a pasar es que me voy a meter a una partida y por cada vez que me maten dentro del juego, voy a tener que comer una o dos cucharadas de este ramen, de este temido ramen que literal hay un montón de videos en YouTube donde hay gente que prueba este ramen, pero nunca han hecho un reto, un desafío, jugando pues algún videojuego mientras comen esto. Así que yo les tengo que decir de antemano que soy bastante, bastante, pues digamos, llorón con estas cosas del picante. No soy mucho de aguantarlo, no como mucho a pesar de que soy mexicano. No lo suelo consumir mucho, así que vamos a cocinar este ramen y regresamos para el reto. Pues ya estoy viendo aquí, frente a mis ojos, a la cosa que muy probablemente me hará sufrir, pero aquí lo tenemos, amigos. Aquí lo tenemos. Esta cosa se encargará de provocarme tanto dolor en mis papilas gustativas que seguramente lloraré. Lo más probable es que sude y que ya no quiera seguir con esto, pero es que de verdad yo soy masoquista y por eso tengo que hacer estos desafíos, porque de verdad que de otra manera yo les juro que no haría esto. Pero bueno, ya lo ven acá, amigos, el ramen más picante del mundo. Así que buen provecho. Pues nada, espero no perder ni una sola partida, porque es que si no... Y lo peor es que tengo hambre. Lo peor es que les juro, yo tengo hambre, no he comido nada, pero es que estoy yo nada más de verlo. Ya sé que el diablo lo preparó. Vamos a ver qué tal los más seguramente voy a sufrir, pero por favor... ¡Que no pierdan ni una, Dios mío, por favor! Sé que lo más probable es que juegue, pero de verdad horrible, ¿eh? Es que ya lo veo, ya lo veo. Tengo que caer en un lugar donde no haya... Mira, yo creo que Campo Caligine puede ser la opción. Porque inclusive sé que al estar nervioso voy a jugar peor todavía de lo que normalmente juego. Aparte que esta es la primera partida ni siquiera he calentado, estoy frío totalmente. Pero claro, Oscar, ahorita que le des una cucharada a ese ramen, al ramen más picante del mundo, de que vas a calentar, bro, vas a calentar y eso tenlo por seguro. No, 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 espérame, por aquí no. Por aquí, es que... A ver, aquí creo que ya se están matando. Pero en esta casa de acá siempre hay un cofre, precisamente. Y esto me parece perfecto. Pero claro, ustedes quieren acción. Yo les voy a dar acción, amigos, ya por lo menos ahorita con 150. Aparte me están dando una como en el bigote, que no es ni medio normal, ¿eh? Venga, Oscar, juega bien, juega bien, crack. Y... Ah, vaya, vaya, uf. Por un momento, por un momento, no sé, ¿eh? Me entró un nerviosismo en el pecho. Más materiales, materiales, porque creo que no traigo mucho. No, tú de dónde me saliste, tú de dónde me saliste. ¿Qué haces? Uf, uuuh, porque esto cada vez me pone más nervios, no puedo creerlo. Que no se diga que no me ha tocado rochar, porque ahí lo han visto ustedes, amigos. Mira, ahí hay otro mediano, me viene de lujo. Así ya estaría a 175 de vida. Y mientras yo menos coma de ese ramen, muchísimo mejor. Voy para allá, vamos a ver qué podemos hacer. A ver. Este no es bot, se nota. Ah. 46, buenísima, buenísima. A ver. No, yo creo que este sí que es bot, ¿eh? Yo creo que sí que era bot, yo creo que sí que era bot. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, brother? ¿Me quitó 175 de un escopetazo de verdad? ¿175 la rata esta de un escopetazo de verdad? Pues ha llegado la hora de la verdad. El primer bocado, el primer bocado. Y va a ser un bocado grande, ¿eh? O sea, le voy a dar, le voy a dar bien, le voy a dar bien. Aquí lo están viendo ustedes. Primer kill que me acaban de hacer. Primera muerte del video de hoy. De hecho, ya está, ya se pegó todo esto de que no lo había como que revuelto bien ahí. Bien servido esto. Provecho, amigos, provecho. Ah, ya, es que ya, no, luego, luego, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Luego, 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 luego empiezo a sentir esa en toda la garganta, amigos. En toda la garganta. Creo que todavía no se habían puesto los ojos llorosos, pero ya me está dando, me estoy mareando ya. Inclusive le voy a dar otra, inclusive le voy a dar otra por ustedes, porque soy idiota. Un poco menos servida, porque la pasada sí está muy servida. Yo creo que algo así puede ser, ahí lo tienen. Tengo un pan por si en algún momento me da mucho, me enchilo mucho, me pica demasiado. Está picoso, muy picoso. Pero sé que en cuanto más, o sea, cuanto más vaya a comer, más me voy a enchilar. Y estoy mareado, se los prometo que estoy mareado. Ahorita todavía creo que es un poquito, poquito, poquito tolerable. Dominio de Doctor Doom, aquí va a quedar mucha gente. Ahora sé que me voy a ir, a empezar a ir peor, porque ya estoy mareado. Ya ni siquiera puedo hablar bien. Y de verdad, ya tengo la mano dormida. Pero va, pero va, en el momento en el que muera, nos echamos otras dos cucharadas. Ya es mucho, ya es mucho, amigos. Aquí ya me están detectando los enemigos. Mientras no me maten estos, todo bien, ¿eh? Uy, cuidado. En serio. A ver. ¡No! No te lo puedo creer otra vez. ¿Qué haces ahí? ¿Qué hace el Doom ahí? Y luego este que me mata ahí, no me lo puedo creer, Oscar, de verdad, ¿eh? Amigos, les juro, estoy mareado. Y en algún momento se pone muy mal esto. Tengo leche aquí. Eso dicen que los lácteos ayudan mucho a quitártelo enchilado. La primera, pues, va cargada. La primera va cargada. Vamos, ya es que ya lo veo. Hasta ahorita bien, hasta ahorita bien. Pero leve, poco a poco empiezas a sentir. ¿Cómo aumenta ese grado de picor? Poco a poco empiezas a sentir cómo te va invadiendo toda la boca, la lengua e inclusive... Yo no puedo ni hablar. Inclusive, inclusive la garganta. Es mental, Oscar, es mental, es mental, es mental, es mental. Otra más es que aparte, ¿sabes qué? Sabe rico, pero te arde la garganta asquerosamente. Y aparte tengo hambre. Yo, este ya más leve, este ya más leve. Obviamente no nos la servimos tanto, pero la lengua empieza a producir demasiada saliva. ¿Ya está? Esta creo que estuvo más leve, ¿eh? No sé, no me picó tanto. Olvida lo que estoy diciendo, bro. Olvida lo que estoy diciendo, bro. ¡Ay, Dios mío! No, no, a ver, al pan. Le voy a morder al pan un poquito, ¿eh? ¡Ah, cada vez soy mi sabor! ¡Uy, Dios mío! El pan ayuda, pero no mucho tampoco. Siguiente partida, amigos. Que en cada partida me va a ir peor. Porque mi pulso está así, se los juro. No, no, no lo estoy, no estoy exagerando. Que se sepa, amigos, de verdad, se los juro. Nada de lo que están viendo está siendo exagerado. Créanme, les aseguro yo. ¡Uh! ¡Ah! Produces demasiada saliva y tengo las manos bien dormidas. Sí, ahí está. Ya vemos por lo menos tres personas. Dos personas más aparte de mí. Ya ni contar se me está dando. En esta casa hay probabilidad de que hayan más cofres. Espérame, ¿cómo? ¿Qué? Tengo cofre aquí. Hay otra persona ahí. Vamos. No manches. ¿Qué pasa, Oscar? ¿De verdad, eh? ¿Quieres sufrir? ¿Quieres sufrir o qué, Oscar? ¿Qué pasa? No, es que ya ni siquiera puedo. Mi mirada, mi mirada ya no centra. O sea, mi precisión en estos momentos, amigos, ya es la de un mamut. Y yo creo que eso es mucho decir. Seguramente un mamut tiene mucha más precisión que yo. Así todo esto, para adentro. Al principio bien. Pero la sensación empieza a ser cada vez peor. Y lleva un nivel... Y cada vez es peor. Te lo juro que nunca he visto un video de una persona que cada vez que lo matan en Fortnite o en algún juego de este estilo, tiene que comer el ramen más picante de todo el maldito mundo. No lo toleras. O sea, en un principio lo toleras. Y soy mexicano. Y esto que soy mexicano y la gente de otros países tiene la impresión de que en México es donde más picante se come. Escopeta, escopeta, escopeta. No, pero si yo... No, yo la traía. Yo la traía. Es que yo no puedo pensar ni con claridad, te lo juro. Ya no hay mucho más que decir. Voy a esperar. Voy iniciando partida. ¿Ustedes no lo están viendo? Es que cada vez es peor. Y sube. Aquí. No, no. Ni siquiera pude agarrar el arma. A ver. Aquí. No, manches. Ay, 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 ay. Yo estoy muerto. No. No, Oscar. No. Lo voy a masticar mucho más. ¿Ya está? Y eso que no estoy llorando, ¿eh? Ya no tengo ni... Ni siquiera puedo hablar ya bien. El ramen nos lo tenemos que acabar sí o sí. Bueno. No, no le puedo dar. No, es que es imposible. Doy una bala. Pero doy una bala en un millón. Voy a bajar un poquito. Inclusive, me está doliendo el estómago. Ya me está ardiendo el estómago. ¡Uh! De verdad que los reto a que hagan esto. Si algún youtuber llega a ver esto, por favor, y de aquí dice, ah, quiero hacer esto, por favor, no se aguarro y ponga mi canal en la descripción. Siento que se me estás moviendo solo a la mira, ¿eh? Te lo juro. ¡Ah! No manches, no sé ni cómo lo hice, pero lo hice, amigos. Aquí hay otro. Mira. No, 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 no supe ni por dónde me llegó. Yo todo el tiempo creí que estuvo arriba, ¿eh? Ahora sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me toqué el ojo! ¡Ah! ¡Me toqué el ojo! ¡Me toqué el ojo con el... ¡Ah! ¡Había tocado eso! ¡Ah! Me quería quitar como las lágrimas Y me toqué el ojo Ahora sí acabo de hacerlo porque he podido hacer mi vida Hasta la cabeza me está Me está como dando con mi zona No puedo mantener la boca cerrada Porque si la mantengo cerrada La lengua me empieza a arder No quiero explicarles los labios como los tengo Las manos las siento todavía entumidas Las siento todavía dormidas Pues ya pasó un ratito Los labios los tengo bien enchilados todavía Las manos siguen un poco entumidas Y me dio hipo Por eso paré tantito de grabar porque me dio hipo Creo que las palabras sobran Este video merece cuando menos un like Pero ahora sí se merece que se reviente Y nunca mejor dicho El botón de suscribirse El botón de suscripción Que todavía ni puedo hablar bien Y compartanlo amigos Compártanlo Traten de hacer este reto A ver si pueden ganar alguna partida Besos a todos Y nos vemos en el próximo video Adiós Dios mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!